Ahora quiero que suba al escenario otro compañero mío. Compañero, también cantante, un gran artista. Él es Samuel Cuenda. Tráete un tabletito porque estamos muy juntos. Rappo! 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 Ambro, también cantante, un gran artista. Rappo! Ambro, también cantante, un gran artista. Rappo! Ambro, también cantante, un gran artista. Rappo! Fue una chave con esto. Para hacer con esto. Rappo! Y van a tu...? Rappo! ¿Fité, amor? ¡Estamos no entusiasmados! Rappo! Rappo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Samuel! ¡Aquí está! ¡Llévatos! ¡Gracias, Samuel! ¡Gracias, Samuel! ¡Gracias, Samuel! ¡Gracias, Samuel!